Planeta X En Planeta X Tú vas a disfrutar No te lo pierdas Vente pa' vacilar En Planeta X Tú gozarás conmigo En Planeta X ¿Qué tal mis amigos? Les saluda su amigo Rolando Ramírez Estamos ya bien puestísimos En el 2 de Oro 24-24 Norte de la Milwaukee La mera mera en ropa vaquera Hoy me encuentro con la hermosísima Connie Martínez como siempre Connie, Connie ¿Cómo andamos? Muy bien Rolando, aquí felices de estar aquí Visitando la tienda 2 de Oro Estamos muy felices porque todavía Se está celebrando el 4 de Julio aquí Con un paquete de 240 dólares A sólo 99 dólares Rolando ¿Cómo ves? Así lo puede combinar Cuatro piezas por 99 dólares Ya sean pantalones o camisas Connie Así es que desencita por acá en el 2 de Oro 24-24 Norte de la Milwaukee La mera mera de ropa vaquera Ahí está Luz del Museo lo estará atendiendo personalmente Ahí vamos Nos decimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Yo te dije adiós Que el mundo no es así Estás escuchando PlanetaXLive.com Descarga la aplicación en tu iPhone o Android Market Estás escuchando PlanetaXLive ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, les saludo a su amigo Rolando Ramírez Otro jueves más de Reventón Aquí en PlanetaXLive La descarga musical Connie Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches Rolando ¿Cómo estás? Muy bien aquí Con unos invitados Muy especiales para nosotros Hoy tenemos unos invitados Connie Unos chavos que vienen por allá del estado de Morelos Unos amigazos de nosotros Ellos son Sensación Gama Esta noche Y tenemos también otra invitada También Tenemos unos anuncios antes de esto Pero por ahí también tenemos unas promociones Que ya vienen en camino Para el 20 de agosto Tenemos en la Universidad de nuestros amigos Los Gavilanes de Tierra Caliente Tenemos también la coronación Connie El día 9 de septiembre La coronación De la reina de las Fiestas Patrias Exactamente Es este Es el El Test of Heaven El día 9 de septiembre 9 de septiembre Para que apunten por ahí las fechas Y oye los que nos hacen fuertes aquí en el programa de descarga musical El 2 de oro 24-24 norte de la Milwaukee Y el Ranchito Restaurants 21-75 norte de la Austin Y 28-29 norte de la Milwaukee Todo por acá en Chicago, Illinois Así es, Rolando Así es Oye, Connie ¿Qué pasó el pasado jueves allá con el Commander? Ay, Rolando Ya ni me acuerdes Ya no Oye, señores Después comentamos lo del Commander Después comentamos lo del famoso Commander Tan guapos que íbamos, ¿verdad? Créame que como le chulearon el vestido que llevaba ese día Connie Se lo chulearon cuando iba entrando por ahí la entrada Ahí del lugar, ahí del volcán Te lo chulearon a la entrada Y a la salida Y eso que estaba todo ya en lodado Todo Aún así te lo dijeron Mira qué bonito vestido traes ¿Cómo fue? Imagínate Fue un tremendo caos Un tremendo caos Yo no sé cómo le metieron tanta gente a ese lugar Nos asfixiamos ahí Imprimieron como eso de unos 3 mil boletos, creo yo Y yo no sé cómo metieron tanta gente a ese lugar De veras fue con todo respeto un desastre Tan buena música que había Pero bueno, en fin Connie, vamos a llamar a nuestra primera invitada de esta noche Aquí en la descarga musical Ella es una muchacha muy guapa Que está concursando para Para que se gane su quinceañera Es una Sí, Rolando Es una promoción que está haciendo el Poder 97.5 Aquí en la ciudad de Chicago Y pues vamos a llamar a Monserrat Merino A Monserrat Merino Tarimbaro, Michoacán Por acá A ver, el aplauso por acá A ver, vente Monserrat A ver, vente por aquí Les decíamos que Ella es una de las chicas que quedaron Creo que son cuatro hasta ahorita Cuatro quedaron, ¿verdad? Cuatro finalistas ¿Entre cuántas, Monserrat? Sí, cuatro finalistas entre doscientas Entre doscientas Ella es una de las afortunadas de las doscientas Y solamente quedaron cuatro Cuatro Qué suertuda, ¿verdad? Oye, Monserrat, a ver Cuéntanos Cómo se está manejando esto Cómo, cómo, este Cómo funciona esto del concurso, por favor Bueno, la que tenga más likes Es la ganadora Los likes Dejen decirles cómo funciona esto Porque está en las redes sociales Ahí en el Facebook Al principio hubo un pequeño Es una pequeña confusión Con y cómo estaba manejando De cómo este Para que el like que daban en la página Fuera válido Hay que entrar ahí en el www.yotengopoder.com Entrando a esa página Automáticamente ya por ahí se van a ver Las fotos de las cuatro chicas Y ahí va Posteriormente votan por la que más Le gusten Pero en este caso Pues les invitamos a votar Voten por Monserrat Si no Obvio Monse ¿Quiénes son tus padrinos aquí De lo que vaya Que casi te vamos a dar por ganadora Créemelo ¿Quiénes son tus padrinos? Mi madrina es Margarita Vásquez Y mi padrino es Chuy El de los huracanes del norte Así es que está Por ahí está bien apadrinada Súper apadrinada Así que hay que apoyar a nuestra Monse Bien apadrinada Así es que les Volvemos a repetir Tienen que entrar a la página De www.yotengopoder.com Y ahí le dan su like O vaya su foto a este A Monserrat Merino Obvio la fiesta Monserrat ¿Es cuándo? El 28 de agosto El 28 de agosto Para el mes que viene Así que la Apóyenla porque Ya ganando Monserrat Todos estamos invitados Así es que ¿Dónde está por el aplauso? Para que gane pues este Monserrat Para que gane Monserrat Monse Haznos la invitación otra vez Por favor Para que Tus amigos de la high school Bueno ya acá están de vacaciones Pero recuérdacelos Que nada más el face No nos para aventar ahí Chisme También que te ayuden Para ir para tu foto Los invito A que vayan a www.yotengopoder.com Hagan clic en mi foto Y voten por mí Gracias Así es que ya saben Miren Les voy a dar un pequeño Pormenor Este evento Prácticamente Lo está organizando El señor Pedro Segura Un personaje Muy famoso Aquí en Chicago Muy querido ¿Quién no conoce Al Pedro Segura Por allá Que hace los jaripeos Por allá en el Toyota Park Este es prácticamente El que está realizando Este evento La La muchacha que gane La quinceañera que gane La chica que gane Va a ser como decimos Por ahí los fresas Este cone Va a ser un mega Megafestón Un megafiestón Megafiestón No queremos aventar Por ahí todavía Los pormenores ¿Quién va a estar tocando ahí? Pero me imagino Que van a estar Los huracanes del norte Imagínate Allí en la fiesta Así es que Ya sabrán ¿Verdad Monserrat? Va a ser en un super rancho Imagínate Así que vamos a caber Todos los invitados Todos los que votamos ¿Verdad Monser? Va a estar por ahí En el norte Este Obvio el señor Va a poner las carnitas Va a poner todo Todo Y que pudieran traer Pulque de Tarimbaro Sí, claro Pulque de Tarimbaro Así es que mis amigos Vamos a apoyar A Monserrat Merino Para que se lleve La fiesta De sus 15 años Ya saben Aún mañana Mañana A ver Cuéntanos A qué hora Dijiste ¿Verdad? Sí, a ver Connie ¿A qué hora cierra La votación? A las 2 de la tarde Mañana En el restaurante Los invito Ahí vamos a estar ¿Qué restaurante? Este Todavía no sé Pero No sé Bueno Yo creo que Monserrat Para todos los que son amigos Pueden estar Investigando En nuestro Facebook Con el nombre de Monserrat Merino Búsquenla ahí O En los que son seguidores De Rolando O de Connie Martínez También ahí vamos a estarles Informando Para que nos puedan Acompañar mañana A Pues ahora sí que A A que ganes A que ganes su fiesta Porque ahí vamos a estar Vamos a ser los primeros Monserrat Los primeros Como decirle Ahí mi pueblo Los primeros gorrones Los primeros gorrones Sí No para nada Ahí estamos Así es que Bueno Gracias Este Gracias Nos vamos a ver los comerciales Volvemos con ustedes Así es que Voten por ahí Por nuestra buena amiga Monserrat Merino Lo despedimos con un aplauso Tenemos audiencia Como siempre aquí en el estudio Nosotros somos PlanetaXLive Este es la descarga musical Gracias ¿Qué tal mis amigos? Estamos muy felices Estamos muy felices Porque todavía Se está celebrando El 4 de julio Aquí con un paquete De 240 dólares A sólo 99 dólares Rolando ¿Cómo ves? Así lo puede combinar Cuatro piezas Por 99 dólares Ya sean pantalones O camisas Connie Así es que Desen cita por acá En el 2 de oro 2424 Norte de la Milwaukee La mera mera De ropa vaquera 2 de oro Ahí está Luz del Museo Lo estará atendiendo Personalmente Ahí vamos Bueno mis amigos Seguimos Seguimos aquí La descarga musical En PlanetaXLive Connie Pues ahora sí Nos vamos a ir Como decimos Ahí hasta Como decimos Para ir en Cocio Michoacán Fierro y macizo Y macizo Vámonos Bueno como ya lo habíamos Dicho antes Tenemos unos amigos Amigos nuestros De nosotros Unos chavos Que ya los chequeé Por ahí En sus redes sociales Grámelón Ya los chequeé Porque yo siempre Yo chequeo Qué es lo que voy a traer aquí Y vale la pena Escucharlos Buenísima Buenísima música Yo también estuve Ahí siguiéndolos Y me encantó Me encantó Ya quiero bailar Órale Pues mire Sin man y mal Vamos a llamar A los chavos De Sensación Gama Véngase muchachos Un aplauso ahí Para los muchachos Ellos son del Meritito De Huizlaca Morelos Ahí está Una Morelos Sí señor Ahí está Ahí está ¿A quién nos acomodamos Por este lado? A ver Vamos este ¿A quién llamamos Por este lado? Vente para acá Este Carlos A ver Véngase por acá Vamos a placer un ratito Miren Primeramente Gracias por estar aquí Con nosotros Créanme Unas buenas recomendaciones Por ahí me dijeron ¿Sabes qué? Tengo unos chavos Que andan Andan fuertes Y tú sabes Que siempre Lo que Ponte aquí a medio Ponte aquí a medio Siempre traemos Al talento Al talento Que tiene Chicago Solamente que a veces Hay que Hay que explorarlo Hay que buscarlo Y hay que Dislumbrarlo Y seleccionarlo Sobre todo ¿Verdad? Cuéntanos Pues una agrupación Que inició Hace seis años Este De Morelos Integrantes De diferentes lugares Pues Pero somos La mayoría de Morelos Entonces Gracias a Laura Cotto También por A usted Y a Conny Por habernos echado la mano Conny también ¿Verdad? Estamos dispuestos También A echarle ganas Para salir adelante ¿Cuánto tiempo? Ya llevan ya cinco años Cinco o seis años Seis años Seis años Están ya trabajando En un disco En el primer disco Estamos trabajando En el primer disco Pronto les daremos La primicia ¿Verdad? Para ver cuándo Lo lanzamos ¿Y cuál es el género Que El género Que están manejando? Tierra Caliente Tierra Caliente Como una mezcla De Duranguense Con banda Pues es algo Como Banda Banda Con Este No, no Lo duranguense Salió después Pero eso es algo Un poco versátil ¿Verdad? Corridos Cumbias Un poco de todo Y también También supe Que hay Dentro del Compositores Compositores En el grupo Mi primo Es el que compone Mi hermano También En ese disco Que están trabajando Hay covers Pero cuando compren el disco Van a escuchar A ver si Ya las composiciones De aquí De los muchachos De Sensación Gama Así es Claro Si hay unos covers Y también hay Originales de nosotros Mi primo compone Mi hermano compone Y pues ahí nosotros Lo que mejor podemos La música Connie Todos son Gama Todos son Gama Dice que todos son Gama Vente para acá Son hermanos Todos son hermanos Todos son hermanos Son cuatro Cuatro gamas Aquí en el grupo Bueno Uno no vino por ahí Hay un ausente Así es este Milton 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 Hoy no vino ¿Es tu hermano Milton? No lo dejaron venir No lo dejó venir la señora Si este No Él no pudo venir Porque andaba Fuera de aquí De Chicago Pero este En su ausencia Este les manda Muchos saludos A todos aquí Y este Un saludo a Milton A Milton hermano Desde Planeta X Live Si este Y pues para Planeta X Live A todos ustedes Muy bonito aquí El estudio Gracias por la invitación En verdad Gracias a ustedes Que están aquí El único que no es hermano Aquí es este Jaime Ricky Jaime Pero ya le vamos a bauter Con el nombre también De la pedida de Gama También Para que tenemos al buen En este Ricky De este lado Muchachos Vamos a aventarnos Con la primera ¿Qué les parece? ¿Cómo se va a llamar Esa primera canción Que nos van a presentar? Enseñame Si es un cover De Emanuel Pero al estilo De sensación Pues vamos a acomodarnos A bailar Vamos a acomodarnos Como dicen muchachos Ya saben que Estos segmentos De Connie Vienen por El ranchito Restaurant 2175 Norte de la Austin Y 2829 Norte de la Milwaukee Y el señorón El 2 de oros Por allá En el 2424 Norte de la Milwaukee La mera mera En ropa vaquera Bueno ya estamos Todos listos Esto es Planeta X Live La descarga musical Y esto es Sensación Gama Vámonos Gama Muchachos Enseñame Enseñame A ser feliz Como lo eres tú A dar amor Como me dabas tú A perdonar Como perdonas tú Sin recordar Sin recordar el daño Nunca más Nunca más Enseñame Enseñame A consolar Como consuelas tú A confiar Como confías tú A repartir sonrisas Como tú Sin esperar a cambio Nada más Nada más Tengo mucho Tengo mucho Que aprender de ti Amor Tu dulzura Y fortaleza Tu Manera de entregarme Tu Tesón Por conquistarme Cada día Tengo mucho Que aprender De ti Amor Tengo mucho Que aprender De ti Amor Como olvidas Los enfados Como Como Cumplas tus promesas Como No guías Nuestros pasos Cada día Tengo mucho Que aprender De ti Amor Tengo mucho Que aprender De ti Amor Como Olvidas Los enfados Como Cumplas tus Promesas Como No guías Nuestros pasos Cada día Tengo mucho Que aprender De ti Amor Tengo mucho Que aprender De ti Amor Tu dulzura Y fortaleza Tu Manera De entregarme Tu Tesón Por conquistarme Cada día Qué canción Qué bárbaro Felicidades Marco ¿Quién escoge los temas? Perdón Son covers Pero muy buenos Había Pégate aquí El micrófono Bueno Ese tema Lo escogí yo Y mis hermanos También estuvieron de acuerdo Es algo bonito Ahí saquenme de dudas Este cover Bueno Obvio Manuel lo sacó Hace ya algunos años Pero alguna otra agrupación Lo había sacado En algún otro género No sé Yo no lo había escuchado Con nadie Hasta ahorita Que es la segunda Es la segunda versión Que le escucho Después de Manuel Es con ustedes Sí La verdad Nosotros Yo no lo había escuchado Con otra agrupación Sobre todo Me encantó La versión Me encantó Está muy buena Es una canción muy bonita Muy bonita Muy bonita Su sonda de ustedes Es romanticona No nada de narco corridos Y No nada Ustedes son puro amor Puro amor Oigan ¿Cuántos casados aquí tenemos? Ninguno Ninguno Nada más Milton 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 es el que no dejaron venir Obvio Es el que no pudo venir Un saludo a Milton Dile a la esposa Que te deje venir A los eventos Te la perdiste Connie Antes que me olvide Un aviso bien importante Ya vamos Ya estamos calentando motores Ya desde hace tiempo Porque vaya que el tiempo corre Y decimos que el 3 de diciembre No se va a llegar Y si se llega El 3 de diciembre Tenemos nuestro evento En el Test of Heaven Allá por allá En el sur de Chicago Latinos regalando sonrisas Que como siempre La presidenta Jennifer Guevara Lleva a cabo Ya sería el tercer El tercer año consecutivo El tercer año consecutivo Así es Rolando Bueno vamos a estar Este ahí Haciendo nuestra fiesta Una vez más Para los niños De escasos recursos Aquí en Chicago Y bueno Su servidora Connie Martínez Rolando Somos miembros también De esta fundación Y bueno es un placer Para nosotros Poder ser Estar en esta Causa tan noble Y bueno Obviamente Creo que tenemos Mucha gente Que nos apoya Incluyendo aquí Nuestros invitados ¿Verdad chicos? Ahí van a estar De invitados Ya nos estamos Amarrando Amarrando navajas Estamos puestos La verdad No son este Sí Marco Fíjate que les cuento Un poquito Como dijo este Connie Estamos en una En una fundación Sin fines de lucro Este Se llama Latino regalando sonrisas Así se llama Nuestra fundación Y cada año Cada Cada diciembre El año pasado Creo que fue El 14 de diciembre Fue un Éxito total Nos quedó chico el lugar Nos quedó chico el lugar Recuerdas este Connie Nos quedó chico el lugar Ahora ya este Ya tenemos otro Mucho más grande Mucho más bonito ¿Por qué? Porque vamos a esperar Muchísima Muchísima gente Así es Y bueno Esperamos también Contar con el apoyo De todos ustedes La entrada es un juguete Ese día Exacto Un juguete Que solamente No nos cuesta nada De cualquier precio Y bueno La recompensa Ver la sonrisa De un niño Es algo tan hermoso Y tan lindo Créanme que Nosotros no ganamos aquí Ni un peso Al contrario ¿Verdad? Al contrario ¿Cuántos tamales Llevaste ese día Connie? Bueno 500 tamales 500 tamales Estamos allí Sí Claro que sí Así es que No se olviden 3 de diciembre En el Test of Heaven Ya después Vamos a dar más detalles Dirección Ya tenemos Ya mucha gente Involucrada en esto Muchos conductores Que van a estar con nosotros Ya tenemos agrupaciones Pero nos falta Todavía mucho más Por arreglar El programa De ese día Sí pero De una vez Les decimos Que va a ser algo Mejor Fenomenal Fenomenal Tenemos invitados Especiales De lo mejor Muchachos Marcos Tenemos más melodías Tenemos más melodías Para todos ustedes Vamos a dejarlos Con otra melodía ¿Qué sigue por ahí? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Aquel amor? Bailable Ah bueno ¿Me invitan a bailar? Claro que sí Ahorita vamos a entrarle a bailar Lástima que no traigo Ya lo comprometí Ahí está Seguimos en Planeta X Live La descarga musical Connie Estamos aquí En descarga musical Planeta X Live Con sensación gamma Vámonos Pues ahí está Vámonos Vámonos ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Entre los dedos se me escapó Que como fuego se me apagó Se me fue Sin darme cuenta como llegó Sin avisar como se quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas Y aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Y aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé Hoy sentí La vida no tiene igual color La vida no tiene igual color Ya no hay cariño Ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más voy a tener sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas Y aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Y aquellas palabras de amor Y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas Despertabas de aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel amor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas De aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé El corazón con esa canción, qué bonito Oye, ¿te recuerda algo, Connie? A todos, yo creo Corría el año de 1900, ¿qué? Pues no, 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 no quiero decir la fecha No, ese es el sabor, ese es el sabor que le ponen los muchachos de Sensación Gama Todos hemos sufrido alguna decepción en la vida, ¿no? No, así es Miren, aquí tengo un número para que se comuniquen con Marcos Es al 815-329-0026 Para cualquier contratación de los muchachos de Sensación Gama Repito, el número 815-329-0026 Allí con el buen amigo Marcos Se pueden comunicar ahí para cualquier evento social, Marcos Así es Así es, claro que sí ¿Tienen otros por ahí? Hay otro número también por ahí, este, Milton ¿Con Milton? Este carajo, Milton, ya lo estamos bien famosos Milton, a ver si para el otro se da la vuelta, ¿verdad? 1-3-12-956-14-58 Ahí quedó, ya quedó grabado como quiera Ahí lo buscan, ahí estamos en vivo Planeta X Live, la descarga musical Este, ¿tienen algunos compromisos, muchachos? ¿Van a trabajar algún videoclip? Cuéntanos Sí, Carlitos Sí, nos estaban contando que ya están trabajando en eso, ¿verdad? A ver, por acá la agenda de la agrupación A ver, cuéntanos, Carlos Vente para acá, vente para acá Sí, este, claro que sí, este, andamos trabajando precisamente a punto de terminar un video musical Este, precisamente es de la primer canción que tocamos Y andamos en eso, este, primero Dios pronto ya En un mes y medio por ahí más o menos Yo pienso que ya, este, por ahí más o menos va a salir el video Y el disco también, primero, primeramente Dios ¿Cuántos temas trae el disco, Carlos, por ahí? Ah, el disco trae 10 temas Sí, trae 10 temas Sí Como habíamos dicho, son algunos temas, son covers De los que están ya, este, ahorita Ya presentando, pero también Algunas, algunas composiciones Vienen composiciones Pero nos dijo Ricky Ey No me vayan a decir los nombres de las canciones No, pues claro que no Cuando salga el disco, pues si no, ¿cuál va a ser la primicia, verdad, Ricky? ¿Cuál va a ser el negocio? Así es, efectivamente, que se animen a comprar el disco próximamente Por ahorita estamos presentando covers Cualquier persona que esté interesada en escuchar las composiciones del grupo El disco va a estar a la venta próximamente Esperen detalles Así es, así es Este Cuando tú nos decías que del género que van a Que están manejando el género Pero tienen un género adicional que quieran manejar ustedes en el futuro O este es lo de ustedes O sea, norteño, algo, no O sea, los de ustedes es Es cover romanticón Sí, exactamente Sí, este es el estilo que nos gusta también Y yo creo que Pues por el momento Nos vamos a mantener así Porque nos gusta también Y este Y también nos pueden seguir en Facebook En Facebook, sí A Sensación Gama Y pues esperemos Desea de su agrado nuestra música Y muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación No, pues muchas gracias a ustedes Carlos, ¿tienen algunos temas por ahí en YouTube? ¿Tiene algo por ahí de material en YouTube Para que la gente También por ahí los busque en las redes sociales Bueno, Facebook, YouTube Oh, claro que sí Ahí en YouTube se puede En Sensación Gama Ahí tenemos varios temas Pronto vamos a subir los temas nuevos En cuanto estén listos los vamos a subir Pero ahí tenemos varios temas Nos pueden seguir en YouTube Seguro Muy bien, muy bien Pues seguimos con más música entonces Seguro que sí ¿Cuál es la próxima, muchachos? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Dos monedas Dos monedas Dos monedas Esta Raulita de dónde salió A ver, cuéntanos A ver, pégate Ponle el micrófono, Marco Pues es una canción que nos gustó Tomamos la decisión de sacarla Algo bonito Una historia verdadera, ¿verdad? Que yo creo que A varios les pasa O a varios Nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa algo Alguno de nosotros A una pedrada por ahí La realidad, ¿verdad? El alcohol Dos monedas Habla de un hijo Y nada que ver con nosotros Bueno, pero para algunas personas Sí, una historia Una historia Una historia Viene de ahí Viene de ahí Pues viene de ahí, Connie Vamos a dejarlos Vamos a dejarlos con Sensación Gama Del mero Morelos por allá Planeta X Live Y esto es la descarga La descarga musical Ahí está, Sensación Gama Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle Mi mona Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llego pobre hasta donde yo estaba Y me dijo Perdón, papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también, mucho frío Por favor, hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije Te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Y no traes para seguir tomando A mí al pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa he embrutecido Habrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Y al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo griego no oí que tocaba Y es que el pobre murió en el olvido Por borracho perdido a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por mirarme a la senda del vicio ¡Gracias! Gracias ¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo Rolando Ramírez Estamos ya bien puestísimos En el 2 de oro 24-24 norte de la Milwaukee La mera mera en ropa vaquera Hoy me encuentro con la hermosísima Connie Martínez como siempre Connie, Connie ¿Cómo andamos? Muy bien Rolando Aquí felices de estar aquí Visitando la tienda 2 de oro Estamos muy felices Porque todavía se está celebrando El 4 de julio aquí Con un paquete de 240 dólares A solo 99 dólares Rolando ¿Cómo ves? Así lo puede combinar 4 piezas por 99 dólares Ya sean pantalones o camisas Connie Así es que desencita por acá En el 2 de oro 24-24 norte de la Milwaukee La mera mera de ropa vaquera 2 de oro Ahí está Luz del museo Lo estará atendiendo personalmente Ahí vamos Claro que seguimos aquí En Planeta X Live La descarga musical Connie Ya estamos aquí Otra vez de nuevo Los films de premios comerciales Por ahí Con estos muchachos Con este súper grupazo De sensación Gama De Morelos Sí, puro de Morelos ¿Verdad muchachos? Si no antes Hacerles la invitación Connie Para allá El 24-24 norte de la Milwaukee Para allá El 2 de oro Y el ranchito restaurant En el 21-75 norte de la Milwaukee Y 28-29 Exacto 21-75 norte de la Austin Y 28-29 norte de la Milwaukee Así es Por allá los invitamos Para que pasen por allá Este El ranchito restaurant Al 2 de oro La mera mera En ropa vaquera 24-24 norte de la Milwaukee Este Oigan muchachos A veras Es un placer enorme Connie Sí Tenerlos aquí En nuestro programa Aquí de Planeta X Live La descarga musical Como siempre Invitados para la próxima ocasión Y Claro que sí Obvio que vamos a tener Por ahí proyectos ¿Por qué? Porque Este Laura Cotto siempre Trae cosas buenas Sí, gracias Laura Gracias Laura Se lució Laurita Se lució con este Dice que no la han nombrado Pero es inevitable Y no decir Laura Cotto No, gracias a Laura Laura Gracias, muchas gracias Por el apoyo también Connie Gracias a ustedes Nos encantó la música Y bueno Ya Se comprometieron A apoyarnos El día 3 de diciembre ¿Verdad? Comprometidos Atrás de cámaras Así es Así es que Oigan pues gracias Connie Este Vamos a despedir a los muchachos Claro que sí Con otra melodía más Y pues Antemano pues gracias Una vez por haber estado aquí Con nosotros Y pues muy pronto Por ahí nos Este Nos vamos a ver ahí La próxima semana Adiós mediante Y No se olviden Apoyen Por ahora a Monserrat Merino Mañana se terminan las votaciones Entren por ahí en www.yotengopoder.com Y ahí está Para que ella gane Su fiesta Hay que apoyar a Monser Monser por favor Un aplauso ahí para Monser Que estuvo con nosotros Por allá desde Tarímbaro Michoacán Juro Michoacán Sí señor Muchachos nos aventamos La última Y un saludo Para la gente que nos apoya Para la gente que nos apoya También para Milton A ver si Para la próxima A Milton Díganle que para la otra vez Le pida permiso a su esposa Que le dé permiso Señora esposa de Milton La muchacha Esperemos Vamos a darle nuestro like Para que vane Ahí está Mira ya Monser Ya salieron Este por acá Este otro likes Con todos los likes Que vas a tener aquí Pase la página De Monser Ahí van a buscarla Y ahí se va a ir Ah ok Muy bien Así es que Oye Ya somos un buen Un gran equipo Un gran apoyo Este Cone Entonces ahora si Los despedimos Con más música Con más música Con cual se avientan Muchachos hoy Ese soy yo Ay Lo dejamos Sensación Gama Sensación Gama Venga el aplauso De nuestra audiencia Porque siempre tenemos Gente aquí metida Ahí está Planeta X Live Descarga musical Gracias El que te dice Cosas hermosas Y algunas veces Te da una rosa Cuidando el detalle De no hacerlo rutina Él Que cada día Menta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre Que siempre esperaste amar Porque Él Que te trata Como siempre soñaste A quien todo Ya le confiaste Solamente Es mi reflejo Porque Él Solamente Ha conquistado Tus ojos Mientras yo casi Me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe Canciones Soy yo Cada palabra Cada palabra Detalle Que te hace temblar No es más que sentir De mi corazón Que te ama De verdad Él soy yo Quien te ha tocado El alma Soy yo Porque él Ignorando Lo que siento Por ti A diario Me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Y yo te hago feliz Porque él No hace más que romper El silencio De este amor Que por ti estoy sintiendo Amor que quema Por dentro Porque él Solamente Solamente Ha conquistado Tus ojos Mientras yo casi Me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe Canciones Soy yo Cada palabra Otro detalle Que te hace temblar No es más que sentir De mi corazón Que te ama De verdad Él soy yo Quien te ha tocado El alma Soy yo Porque él Ignorando Lo que siento Por ti A diario Me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz ¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo Rolando Ramírez Estamos ya bien puestísimos En el 2 de oro 24-24 Norte de la Milwaukee La mera mera En ropa vaquera Hoy me encuentro Con la hermosísima Connie Martínez Como siempre Connie, Connie ¿Cómo andamos? Muy bien Rolando Aquí felices de estar Aquí visitando La tienda 2 de oro Estamos muy felices Porque todavía Se está celebrando El 4 de julio Aquí Con un paquete De 240 dólares A solo 99 dólares Rolando ¿Cómo ves? Así lo puede combinar Cuatro piezas Por 99 dólares Ya sean pantalones O camisas Connie Así es que Desen cita por acá En el 2 de oro 24-24 Norte de la Milwaukee La mera mera De ropa vaquera 2 de oro Ahí está Luz del museo Lo estará atendiendo Personalmente Ahí vamos Nos dijimos adiós Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Yo te dije adiós Que no te vas a ti Amiga Música Música ¿Está Música Alky客